Bien, ¿qué hace Jordi? Ahí tú me pegas mamá, me pegas aquí Así Vamos con abuelita Así Así Tú tienes mucha energía, señorita Jordi, ya Jordi, órale Brinca Brinca Cuidado mamá ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Ah! ¡Tito, tito! ¡Tito! Tito fue Tito fue ¡Tito! 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 ¡Ah! Vamos a ver si ya se ha visto abuelita Descansa tantito Descansa, ven ¡Eso! Muy bien Vamos a ver si ya está abuelita lista Vamos a ver Vamos a ver si ya está abuelito Es que Es que Es que Es que Vamos a ver si ya está abuelita Vamos a ver